Muchas gracias, camaradas. Antes de darles a conocer qué es lo que ocurrió en la reunión, quisiera comentar dos aspectos que nos parecen son importantes, camaradas, en el contexto de lo que está ocurriendo alrededor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Primero decirles que la contundencia de nuestra participación a nivel nacional y principalmente del Estado de México ha dado los resultados contundentes. A pesar del gran nítido y de la cobertura que le hicieron a Bravo Mena, no pasa desde la semana pasada del 13% de aceptación en el Estado de México, camaradas. Así que es lo que tenemos que hacer y en qué momento de nuestra participación en esta contienda electoral del 2011. No solamente en el Estado de México, sino además también en el Estado de Hidalgo, camaradas. Tenemos que ser contundentes en beneficio del Sindicato Mexicano de Electricistas. El otro tema importante, camaradas, es el que viene a partir del día 16 de junio. Es importante a todos decirles que no se tiene que quedar un solo trabajador electricista en resistencia sin votar. Que tenemos que llamar a la mayor cantidad de compañeros jubilados a ejercer ese voto contundente. Los tiempos políticos se van acercando. La última semana del mes de junio tendremos un dictamen de la Comisión de Energía. Pero para ese dictamen es importante, camaradas, la contundencia que tendremos que dar entre el día 16 y el día 27, que son los días del proceso de votación en el Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de hoy pasa en segundo plano el hecho de que si Martín llamó o no a votar con el PRI en el Estado de México. Nuevamente, Marco Roscón sale hoy, pero ya el tema principal es el de la toma de nota. Ellos ya están apuntando sus baterías para decir que no es legal el proceso del sindicato. Y por eso tenemos que ser contundentes. Tenemos que ser contundentes para aplastar aquellos documentos incluso que han enviado por la noche a nuestras casas en algunas de las zonas electricistas por parte de Jorge Sánchez y otros. Hay que decirles en forma contundente que quienes manifiestan a través del voto secreto y directo quienes son los dirigentes del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Esos tiempos políticos van de la mano. Efectivamente, el día de hoy no había en la orden del día el tema del nuevo organismo. Y menciona el propio presidente de la comisión, el tal Cantú, que necesitan que no llegue al pleno la iniciativa que nosotros ingresamos sin que tenga un dictamen. Ya se preocuparon. Y reconocen que son mi María. Pero además también, antes del 30 de junio, va a haber una reunión de la mesa directiva de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Estaremos pendientes. En asuntos generales, tanto el diputado, y hay que hacer ese reconocimiento, Ramón Jiménez y la diputada Laodichel tocan el asunto y preguntan que cuándo se va a dar el respeto al Sindicato Mexicano de Electricistas y se va a tocar el tema. Y reconocen, primero, que hay diferentes opiniones. Que hay quien dice que se tenga que crear una nueva empresa. Que hay otros que dicen que no le corresponde a la Comisión de Energía. Y que hay otros que incluso establecen una posición totalmente diferente. Son los del PAN, lo sabemos. Pero finalmente, camaradas, antes del mes de junio, de que culmine, tendremos un dictamen. Y la próxima reunión de la Comisión de Energía se verá el 5 de julio. Por eso tenemos que decirles a todos ustedes, camaradas, la verdad nos corresponde a nosotros. Vamos a triunfar en este movimiento, camaradas, y por eso seguimos haciendo todo el trabajo político que merece esta gran organización. Y lo tenemos que estar haciendo todos. Los tiempos políticos se van ajustando. Y por eso tendrá que ser contundente esta elección. Es una de las más importantes en la historia del sindicato. Tenemos que dar esa contundencia. Y decirles también que hablando con los propios diputados se sigue en la circunstancia de ir avanzando de quienes están de acuerdo en secretos de esa nueva empresa. Y tendremos que seguir adelante, camaradas. Por eso estamos diciendo, primero, aunque no estábamos en la orden del día, finalmente en asuntos generales dos diputados tuvieron la oportunidad de decir las cosas y ahora sabemos que tendrá que haber una junta de la mesa directiva de esa comisión antes del 30 de julio. Y además también decirles que el plazo de la prueba ya culmina hasta el día 18 de julio. Pero que ya públicamente han reconocido que la reunión de la Comisión de Energía Siguiente, la ordinaria, es el día 5 de julio y aquí estaremos. El día martes 5 de julio. Estamos agendados ya, camaradas. Y entonces decirles que tenemos muchos trabajos que hacer. Tenemos que llamar a nuestros compañeros. Tenemos que ser contundentes en esta circunstancia. Tenemos que decirles que todos y cada una de las líneas políticas que ha seguido el sindicato, la línea jurídica y la línea legislativa, no nos han podido vencer, camaradas, porque aquí estamos. Y aquí seguiremos. Y este sindicato no lo verán morir porque jamás ellos lo vieron hacer. Y menos lo verán morir. Y por eso desde aquí decirles a todos y darles la seguridad de que nuestra participación le dará el triunfo al sindicato mexicano de electricistas, camaradas. De tal suerte que continuaremos con nuestro plan de acción, con nuestras actividades. Llamaremos a los usuarios para que el día 17 estén en ese mitin con sus recibos ahí en la Profeco en Juanacatlán, viernes 17, con una conferencia de prensa. Estaremos también en todas y cada una de las oportunidades que tengamos de seguir haciendo el trabajo político con todos y cada uno de los diputados que hagan falta de firmar esa hoja en donde dicen que están de acuerdo con la creación de la nueva empresa. Esto nos va a dar la posibilidad a todos, camaradas, de finalmente llegar al punto que queremos, el regreso de nuestro empleo, ya sea en la forma que quieran y lo hemos dicho, no importa que sea una nueva empresa, no importa que sea una zona centro de la Comisión Federal de Electricidad, por ellos mismos han reconocido que tiene que ser con el contrato colectivo de trabajo y con el sindicato mexicano de electricistas camaradas. Así va a ser. Esta es la información de los trabajos del día de hoy y por ello reconocer no solamente a los jubilados, a nuestras compañeras jubiladas, a los trabajadores y trabajadoras en resistencia, sino además también a todas nuestras familias que están aquí presentes, por ellos y para ellos el triunfo del sindicato mexicano de electricistas. Muchas gracias.